Que entiendas que no necesitas dinero para lo que te voy a enseñar Si entiendes a profundidad lo que te voy a compartir el día de hoy Básicamente, no importa que tengas Vas a poder llegar mucho más rápido, mucho más alto Y tener mucho mayor impacto Además, si tienes un recurso económico Esto naturalmente va a acelerar y facilitar todo Más no es necesario Si quieres aprender cómo hacer amigos caer bien Y crear círculos sociales de alto impacto Que eleven la calidad de tu vida a los cielos Con mucho menor esfuerzo Quédate conmigo Nos vemos del otro lado Y qué tal, una vez más te saluda tu mentor Herocrón El día de hoy para que platiquemos Ahora sí para compartirte los fundamentos Que van a hacer que socialmente Lleves un estilo de vida Y un círculo social de alto impacto Vamos a hablar desde Fundamentos sencillos para caer bien Y hacer amigos A unas cosas un poco más profundas Que es realmente Cómo crear un círculo social de alto impacto Y cómo hacer que Primero el círculo te acepte Tengas una posición destacada en este círculo Y consecuente este círculo te leve Vamos a empezar con las cosas sencillas Tú eres un reflejo de las cinco personas que más ves Las cinco personas con las que más tiempo pasas Y las cinco personas más cercanas Si lo quieres ver así No cercanas porque necesariamente tengan una relación muy profunda Y no cercanas porque pasan mucho tiempo cerca Al final de esta gente tú vas a aprender Cómo esta gente tú vas a actuar Porque una parte de tu mente va a estar intentando hacer lo mismo Lo primero que tienes que entender Es que si realmente quieres dar un salto socialmente hablando Tienes que expandir tu círculo social Tienes que expandir la red de gente que conoces Y esto es extremadamente sencillo Para hacer esto básicamente tienes que hacer dos cosas Añadir valor en la interacción ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy cerca de ti Tú haces que la interacción sea más agradable para mí Y al mismo tiempo profundizas ¿Cómo haces esto? Por un lado no cayendo en retar al otro En joder al otro demasiado Puedes hacerlo de repente un poquito Desde un espacio totalmente amistoso y juguetón Pero en el momento que se vuelve bulear o someter al otro No es un buen juego Estás creando una relación tóxica Aunque de eso ya hablaremos en otro momento La cosa es que tú sumes valor a través de Primero que nada cercanía Aprovechar la cercanía para profundizar Hablar Y es básicamente estar ahí Y que el otro sienta que lo conoce un poco Y es tan fácil como decirle a la otra persona ¿Qué onda? ¿Quién eres? ¿Qué haces de tu vida? ¿Qué te dedicas? ¿Cuál es tu historia? Cuéntame Yo tengo aquí así como la fórmula perfecta Para por un lado crear cercanía en tus relaciones Por otro lado también crear autoridad en la mente de la otra persona Y destacar de una forma que tú elijas Por así decirlo Ahorita vamos a ello Está chido Y por otro llevar una experiencia constante O sea constantemente estar generando experiencias positivas ¿Por qué? Porque al hablar del pasado Al preguntarle a esta persona por su historia Tienes la oportunidad de conocerla Claro, lo que esta te quiera mostrar Pero de que esta sienta que sabes un poco más de ella Que solo el presente y lo que has visto ¿No? Y además si escuchas a la otra persona Te lo va a decir como ella lo ve Y va a sentir que tú ves su historia Como esta misma persona lo ve Aquí es importante que practiques la escucha activa Para que escuches más de lo que hablas Y que si vas a hablar sea para preguntar Ahora la fórmula es Una pregunta grande sobre la vida Cuéntame cuál es la historia de tu vida Para tener un poquito de detalles de la otra persona Que le gusta Que estudió Dónde estudió Cuál es su logística Dónde se mueve A quién conoce Durante esta plática Tú vas haciendo preguntas ¿Dónde estudiaste? Ah no manches ¿Dónde estabas? Pa 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 ¿Por qué? Porque tienes curiosidad Cuando estás con alguien Te gusta saber con quién estás O sea todo esto Se va volviendo parte de tu naturaleza ¿No? Ya hemos estado hablando De tu naturaleza En las anteriores instalaciones Y de la parte interna Entonces no me voy a meter ahí Me voy a quedar aquí Y voy a meter mucha información En este pedazo de video Entonces muy resumida Pero va a ser la carnita de la carnita Entonces pon toda tu atención Tú ofreces valor Mientras estás dando escucha activa Porque estás ofreciendo un espacio Donde la otra persona No está siendo juzgada Y puede expresarse cada vez Con mayor libertad Claro siempre puedes poner Como tu alto Si la persona cruza un espacio Y te falta el respeto Y decir Oye no me late que nos llevamos así Eso porfa conmigo no Y tan sencillo Ya todo eso es carácter Actitud y cosas de las cuales Ya hay 200 videos En listas de reproducción Y más en este canal ¿Sabes? 8 años de contenido Hagamos eso a un lado Y sigamos con esto La cosa aquí Es que para caer bien Lo primero que tienes que hacer Es no preocuparte Por caer bien Sino preocuparte Por conocer a la otra persona A la gente normalmente Le agrada A la gente A la que le agrada Pero para que Una persona sienta Que tú le agradas Porque a ti te agrada Primero tiene que sentir Que la conoces un poco Que sabes un poco Y lo mejor para esto Es preguntarle sobre su vida Y simplemente de repente Repetir Y escuchar Ah entiendo Estudiaste aquí y aquí Lo que te dijeron Lo reflejas un poco Ahora Mediante vas haciendo Este ejercicio De pregunta Pregunta Preguntas grandes Y preguntas chiquitas Que hiciste a gran escala Y luego que hiciste En las partes pequeñas Empiezas a agregar historias De ti Donde reflejes cosas Que pues si Por un lado A ti te hagan destacar Y que reflejen valores tuyos Que reflejen una actitud Tuya chingona Que reflejen cierta Cierta valía Y ahorita vamos a hablar De eso Al mismo tiempo Que haces preguntas Entonces que estoy Platicando contigo Y que onda Haces algún deporte Fútbol Ah no manches Que chido Yo no hago Este A que equipo le vas Va Cuanto tiempo has jugado Es algo serio O es un hobby No Me encantan los deportes Este Yo comparto también mucho Con eso Yo soy surfista Y Y entonces aquí meto Una historia muy breve Así Simplemente un comentario Pero en el que te cuento No 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 las 350 veces Que me caí Y me rompí la madre Y hice el ridículo Te cuento esa vez Que hice el ridículo Pero hice el ridículo Por ver una ola De 7 metros Que era mucho más grande De lo que yo nunca había Surfeado E intentar surfearla Pero ya que estaba Agarrando el tubo Me di cuenta De que tenía muchísimo miedo De lo que estaba pasando Me desconcentré Volteé a ver Que en frente mío Estaba otra persona Lo que sea Y me desconcentré Y caí Y creí que iba a morir Y pa 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 Pero al final no Jaja Pero bueno ¿Sabes? Y si me paso un poco La raya O digo de más Digo bueno A veces me emociono Y me dejo llevar Pero no importa Continúa Cuéntame más Porfa La cosa es que Preguntas 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 Compartes una historia Que exprese Un rasgo De alto valor Tu hijo Esa historia De cuando Tú estabas triste Pero tus amigos Que tanto te quiero Fueron a A buscarte Y te llevaron a la fiesta Porque no podían ir sin ti Porque dicen que a veces Eres su corazón O esa vez Que tres personas Se pelearon por ti Porque estaban enamoradas Y que tú estabas muerto De pena Y no sabías que hacer O esa vez Que salvaste A tres perritos Sabes lo que sea O simplemente Cosas agradables No la ves Bueno también No puede ser Que me das Con caja en el baño Tu nombre En la escuela Como un acto De rebeldía Pero es que también Se puede hacer Y la cosa es que Vas profundizando Un poco más En lo que preguntas Y en lo que cuentas De ti De forma que vas creando Una cercanía En esta relación Ahora Esta es una forma De caer bien De acercarte a la gente De que una persona Pase de ser Una completa desconocida A ser alguien Que te puede llamar Colega Quizás hasta amigo Ahora ¿Cómo pasas de ahí A formar círculos De alto nivel? La cosa aquí Es que entiendas Dos factores fundamentales Uno Y es el que venimos tocando Es añadir valor No pienses En que puedes tomar De la gente que te rodea No pienses En que puedo conseguir Yo aquí Sino en como puedo Mejorarles la vida Como puedo hacer Su estadía O su experiencia Más divertida Más agradable Más abierta ¿Sabes? Como puedo apoyar Que necesita Esta persona Que tengo enfrente Muchas veces Preguntarlo Que necesitas Como te apoyo Todo bien En orden Que hacemos Tengo unos minutos libres ¿Necesitan algo? ¿Sabes? La cosa es que Si tu añades valor Que date cuenta de esto Si la mayoría de gente Piensa en dinero En todo lo que el dinero Puede comprar Pero el valor Que tu puedes agregar Como persona Es mucho más valioso Que el dinero Porque la gente Paga mucho dinero Por cercanía Por confianza Por psicólogos Por amistades Por experiencias Si tu te vuelves Esa experiencia Si tu te vuelves Ese ser cercano Estás brindándole valor A la otra persona Tu propia naturaleza Se vuelve de alto valor Porque te vuelves Como una fuente de valor Estás dando cariño Estás dando amistad Estás dando buenas emociones Estás dando confianza Permitiendo que la otra persona Se exprese sin juicios Estás creando un espacio Que se vuelve Inclusive adictivo ¿Sabes? Y si le sumas Todas las habilidades sociales Que hemos ido viendo Ni te cuento Además de que Lo que si te cuento Es que ya está disponible Aideus Que es un taller Que trae Ocho años De experiencias Una sobre otra Para pasar de Zero to Hero En ámbito interno Personal Y externo Para que realmente Te domines De adentro hacia afuera Ya está disponible Este taller digital En mi plataforma Superamind.com Y va a estar Mucho más caro Le bajamos El precio Para que realmente Sea accesible Además ahorita Si ves este video Los primeros días Del 15 al 20 de diciembre Está con una promoción Del 50% De descuento Por lanzamiento Después va a estar De todas formas Súper accesible Es lo que yo cobro Por dos horas De mi tiempo Aquí vas a tener No solo muchísimas Horas de mi tiempo Más de 20 horas De mi tiempo Contenido Acceso a la comunidad De Facebook Privada Acceso a preguntas Que me puedes hacer A mí y a mis coaches Y a la gente Que está chameando conmigo Y a todo lo que viene A eventos privados Además de que está Incluida la clase magistral Con el superhumano Ramses Atala Gran persona Gran ser humano Y ya está disponible Te dejo el link Aquí abajo www.superamain.com Diagonal Hay deos Pero bueno Haciendo el comercial A un lado Continuamos con esto Si te lo comparto ¿Por qué? Porque este taller Que hice Es parte de todo esto Es parte de Mi movimiento Para transformar A la gente Cuando tiene interacción Con este espacio Y conmigo Para que tú Luego cambies Tu propia realidad Y que tú cambies Tu realidad Haga que se cambie El mundo Así estoy buscando Cambiar el mundo Desde Desde un sillón En mi casa Cambiéndome a mí mismo Aprendiendo Y expandiéndome Y compartiendo La experiencia Con la gente Todo esto Cobro por hacerlo Estas pláticas Que tenemos En este espacio Estos pensamientos Me pagan bastante Por compartírselos A veces algunas personas En talleres grupales A veces en un uno a uno Mucho más Entonces realmente Te hablo de un espacio De experiencia Y de además cariño Porque quiero que mejores Porque quiero que crezcas Y que cambies La realidad que te rodea Para que tú y yo Y toda la gente A la que lleguemos Y con la que conectemos Porque hay muchos más allá Que yo no conozco Que tú no conoces Y cuando empiezas a elevarte Empiezas a conectar Con toda esta gente Conectemos Y activamente Podamos redirigir El flujo de energía El flujo De la realidad ¿Sabes? De la historia En el presente Porque de allá Para acá No van a hacer nada Por nosotros De acá para allá Tenemos que Cambiarnos Y así poder cambiar La realidad Que nos Pero bueno Círculos sociales La cosa aquí Es que tienes que empezar Sí a elegir Las personas De las que te rodeas No elegirlas Basándote en un estatus Tanto económico Sí Sí la cosa Es la siguiente Si tú te rodeas De gente Con determinados valores Llámese disciplina Llámese Una mente libre Y autoridad De pensamiento Libre Básicamente Este Llámese Cierta Necesidad De mejora Constante Llámese Que hacen ejercicio Mental Físico Y social Constantemente Es gente Que va a tener dinero Que va a vivir bien Que le va a gustar Vivir bien Pero que además Va a haberse ganado El vivir como vive Que no va a ser el junior No va a ser el narco No va a ser el ¿Sabes? Va a ser gente Con altos estándares Altos valores Y que realmente Lo único que puede pasar Cuando estás cerca De estas personas Es que te eleve ¿Por qué? Porque si estás Con la misma gente Que bien que mal Va a ser tóxica Hasta cierto punto Y te va a arrestar ¿Por qué? Porque la mayoría De la gente Por naturaleza Es tóxica No por quererlo Así es La única forma De no ser así Es tú buscar Constantemente Y activamente Mejorarte Para no ser tóxico Primero que nada Para ti mismo Para construir una vida Sólida y potente Y potente y chida Para ti Y después Para que todo lo que Emane de ti Y te rodea Resuene contigo Esté en tu misma frecuencia ¿Sabes? Esté a tu altura A tu nivel de conciencia Temas que ya Además te digo Que te prepares Suscríbete Espero que ya estés Con campanita Y todo Porque el año que viene Vamos a arrancar Con un taller Totalmente gratuito Aquí Basado en Neurológica Neurociencia avanzada Para que realmente Tu conciencia Con bases fundamentales Y sencillas Se eleve A niveles Que no vas a creer O sea Estamos hablando Más allá Del entendimiento humano Usando el entendimiento humano Porque Humano y Dios Son palabras Que el humano creo Con que te identificas Depende de De que entiendes más Si entiendes más Lo salvaje Vas a identificarte Con eso y ser eso Si entiendes más Lo elevado Lo divino Lo mentalmente elevado Espiritualmente elevado Vibracional Y físicamente elevado Pues bueno Lo que va a pasar Es que vas a resonar Con eso Tu cuerpo te da El poder de ser O lo más bajo O lo más alto Tú eliges Como conciencia Como el alma Que lo mueve Con que quieres resonar Y esto va mucho más allá De tu apariencia Y de tu dinero Va desde La profundidad Con los valores La disciplina Los hábitos Todo lo que hemos venido Viendo que te vuelve un alfa Si te rodeas de alfas De humanos alfas No de machos alfa No de gente Que usa El poder físico Para la fuerza física Para mostrar Quien es el alfa Sino de gente Que sea alfa Por naturaleza ¿Sabes? Que sea un 9 En la escala De personas Que hemos visto Si no Checa los videos De desarrollo social Ahí vemos todo eso De los niveles A profundidad La cosa aquí Es que empieces A buscar a esta gente A la gente Que da este alto valor Que ya está ahí Que ya tiene Que ya está Donde a ti te gustaría estar La mejor gente Que te rodee Júntate a ellos Ofréceles algo bueno A sus vidas Busca Crear experiencias Agradables A su lado Esta experiencia Es vamos a una clase Juntos Esta experiencia Es vamos a salir Mañana en la noche Esta experiencia Es vamos a hacer Algo de amigos O sea Si desde un espacio Un poco de inocencia No porque seas inocente Y dejes que te hagan Lo que sea O que esta persona Abuse de ti Ni nada Si no de inocencia De que realmente Busques inocentemente Hacer una relación Amistosa Profunda ¿Sabes? Realmente un amigo Abriéndote No siéndote tonto Y entonces entregándote Para que igual te traicionen Porque cualquier persona Te puede traicionar Tienes que sea Totalmente autónomo En la vida Porque el día que dependas De alguien Y esa persona Te traiciona Pum O se cae O se rompe Esa persona Cambia de idea Si se va para otro lado Tú te vas abajo Pero ya de eso Hablamos en la serie Sobre cómo Desarrollar la hombría ¿No? Que es otro tema La cosa aquí Es que tú Empieces a buscar Organizar Tu círculo social Inmediato De tal forma Que entre la gente Que te rodea Todos te levanten Todos te eleven Todos estén Constantemente Ayudándose a subir En vez de chingando Al otro Para que no suba Y yo subirme ¿Sabes? ¿Por qué? Porque Dos personas así Valen lo que tres Que no Tres personas así Valen lo que nueve Que no son así ¿Sabes? La colaboración Comunidad Y fortaleza Que hay ahí Es 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 La verdadera fuente La verdadera fuente de poder La cosa es que se haga De una forma Con valores Estándares Etcétera 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 Que te rodees de lo mejor Y lo que va a pasar Es que esta gente Va a empezar a subirte Pero para eso Primero tienes que aprender A tú Internamente Darte valor Poder expresarte de una forma De valor Y manifestar todo este valor En lo que te rodea ¿Y qué pasa? Tú no tienes el dinero Pero ahora tienes una persona Que es un gran amigo Con mucho dinero Y otro amigo Que tiene una gran red De contactos Y otro amigo Que tiene una gran red De eventos Entonces juntas A estos tres amigos Y entre los tres Se complementan Y entre los cuatro Ahora se complementan Y son un super grupo Y tú quizás No tienes estos recursos Pero al tú Juntarlos Y organizarlos Para hacer planes Empiezas a hacer Que haya Una nueva convergencia Y estas convergencias De realidades De alto valor Suelen sumar Mucho más O sea La suma de las partes Suele ser Mucho más grande Que las partes Por separado ¿Sabes? De por sí Las partes Por separado Suelen valer Mucho más Que las partes Comunes Y corrientes Pero cuando esto Se junta Y se junta Gente rockstars Todo se eleva A niveles Que Tu vida se vuelve Una obra maestra Una obra de arte Perfecta De adentro hacia afuera Y de eso Va todo eso Pero bueno Si quieres seguir Recuerda visitar Mi página Superamind.com Para continuar Con tu desarrollo Hay muchísimo Contenido gratuito Está todo el taller De dominio total Que ahora está gratis Con un poco Ahí mi travesía Surfeando por las playas Oaxaqueñas Y platicando Muchísimo Que son Horas de contenido ¿Por qué? Porque en este espacio Estamos buscando Acelerar tu evolución Y así Y así la de todo el planeta Tierra Permanece sintonizado Suscríbete Dame también Seguir en Instagram Comparte este video Con gente con la que Quieres Que 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 Puedes compartir Este tipo de cosas Pide tu acceso Pide tu acceso A la comunidad Abierta de Facebook La tribu Y no olvides Prepararte para Ideus Ya está disponible Solo para ti Pero bueno Yo soy Hero Cron Coach ontológico De habilidades Y dinámicas Sociales Mentor Coach de vida Y básicamente Todo lo que te puedas imaginar Ahora No estoy aquí Para venderme Un poquito Sí Y venderte varias cosas Porque de eso vivo En gran parte Pero Estoy aquí Porque estamos A punto De acelerar La evolución Nos vemos Allá arriba